En Puerto Varas, el alcalde Ramón Bamóndez y el gerente de Dreams Puerto Varas, Jacob Pretorius, llaman a un punto de prensa con el fin de entregar los detalles del lanzamiento de los fuegos artificiales para recibir el año 2018, los cuales comenzarán el 1 de enero a las 00 horas, oportunidad en que se dispondrá de dos bases para el lanzamiento de los esperados fuegos. Sostengan y mantengan este beneficio que reciben toda la comunidad de Puerto Varas por una actividad que le ha dado prestigio, crecimiento, y hoy día nadie duda que Puerto Varas es la capital del turismo del sur de Chile y vamos a seguir creciendo, nos vamos a seguir proyectando, tenemos confianza, tenemos fe, tenemos optimismo. Años tras años, los habitantes de Puerto Varas y sus visitantes han podido disfrutar de la amplia oferta de entretenimiento que ofrece la ciudad. Además de sus paisajes, gastronomía y su gente. En este contexto y su constantemente compromiso con la comunidad, Casino Dreams Puerto Varas se han hecho presentes a través de diferentes iniciativas que permiten convocar a las personas y así construir juntos una mejor comunidad. El alcalde Bahamonde aprovechó la dicha oportunidad para entregar un reconocimiento especial a don José María Saez, de origen español, quien por 18 años ha sido el encargado del lanzamiento de los fuegos artificiales en la ciudad de Las Rosas, desempeñándose como supervisor en jefe de la empresa española Pirotecnia. Al respecto, José María comentó, en mi empresa yo soy encargado general y yo podía escoger dónde o dónde no quiero ir y yo me he encontrado muy a gusto aquí. No me esperaba este reconocimiento en un lugar tan lejano y estoy muy emocionado. Esto es lo más. No esperaba en absoluto que en un sitio tan lejano me tuvieran en cuenta. ¿Va a estar de menos hasta de la gran partida? Sí, igual algún año vuelvo de visita porque podré. Pero es que me tengo que jubilar, la edad no perdona. Mire, yo creo que como Casino Dreams nosotros apoya la comunidad mucho con varias actividades. Yo creo que esa es la primera vez en la historia de Puerta Varas donde nosotros mantenemos dos balsas de fuegos artificiales. Yo creo que eso para nosotros y la ciudad de Puerta Varas es un gran honor para ser parte de esta historia que nosotros vamos a hacer este año.